¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tarde Libre. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Es un placer saludarlos y sobre todo iniciando esta semana. Gracias de verdad por estar aquí en esta cita todos los días en Tarde Libre a las 3.30 de la tarde. Hoy vamos a hablar de dos temas que espero resulten de su interés. Primero vamos a hablar del hipertiroidismo y también vamos a estar hablando de algo interesante que son los amigos con derecho. Así que son los temas que tenemos para ustedes en esta Tarde Libre. De fondo estamos escuchando este tema de Roy Orbison, que es Pretty Woman, que es el tema icónico de la película del mismo nombre que se estrenó un día como hoy, pero hace 30 años, en 1990. Pueden ustedes creerlo. Es increíble, pero esta película sigue siendo vigente, sigue siendo divertida. Y lo interesante es que ni Julia Roberts ni Richard Gere eran los que supuestamente iban a protagonizar la película. El personaje femenino se lo ofrecieron a Meg Ryan, lo rechazó. A Sandra Bullock lo rechazó. También por ahí cuentan que dentro de las actrices que probaron estaba Molly Ringwald, también lo rechazó. Por el lado masculino, a Alan Pacino le ofrecieron al personaje, lo rechazó. También a Christopher Reeve en su momento y lo rechazó. Todos ellos han externado que fue un grave error haber dejado ir este personaje porque al final ha sido un gran éxito. El título original de la película era 3000 porque es justamente la cantidad que Edward, el personaje, le ofrece a Vivian por pasar una semana con él. Pero después, cuando consiguen los derechos de esta canción, es cuando deciden cambiar del título a Pretty Woman. Por cierto, en el póster que veíamos al inicio, el cuerpo no es de Julia Roberts, pero la cara sí. Así que, pues es de esos trucos que se utilizan a veces para promocionar las películas. Comenzamos tarde libre. Bienvenidos. Bueno, recuerden que podemos estar en contacto a través de las redes sociales. Ya saben que están apareciendo en pantalla Facebook, Twitter, Instagram y también, por supuesto, pueden enviarnos mensajes a través de WhatsApp 2225-96-9106, 2225-96-9106. Estaremos en contacto a través de esa vía. Algo también que quiero recordarles es que este programa se transmite en vivo a través del canal 4.1 de Televisa Puebla, pero ustedes lo pueden ver también a través de la página Televisa Puebla.tv, en la pestaña que dice Señal en Vivo, o a través del canal de Televisa Puebla en YouTube. Les pido que se suscriban al canal y sobre todo también que tengan la posibilidad de, en un par de días más, si es que les gusta una entrevista o quieren compartirla, bueno, apuntando muy bien el nombre del invitado, el nombre del tema, ahí lo pueden buscar sin ningún problema y accesar a esa información de nueva cuenta. Me da mucho gusto darle la bienvenida en esta semana, Alejandro Contreras. Gracias por estar con nosotros. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, Gilberto. Muy contento de estar contigo nuevamente. Oye, vamos a platicar ahora del hipertiroidismo. Hablamos el año pasado del hipotiroidismo, pero en esta ocasión es lo contrario. Cuéntame un poco, ¿qué es hipertiroidismo? Hipertiroidismo, fíjate que es una enfermedad frecuente o poco frecuente, ya que lo que más escucha es el hipotiroidismo. Cuando nosotros empezamos a tener esta patología, esta enfermedad como tal, muchas veces desconocemos el tema. Primero, porque decimos la mayoría, estamos enfermos de la tiroides, todos tenemos tiroides. Entonces, hay que ir primero viendo cuáles son las características. Las principales son que algunos pacientes empiezan a notar un bocio, que es el crecimiento de la glándula tiroidea, la cual está por debajo del hueso y esto permite que se pueda ver de una forma no clínica el crecimiento y la función anormal de este padecimiento. ¿Es visible, digamos, este crecimiento se puede ver en el cuello? En algunos casos, si es visible, se puede palpar. De hecho, algunas personas llegan a creer que es parte de lo que conocemos como papada, pero no, es el crecimiento anormal de la tiroides, de esta glándula. Ya que nosotros empezamos a ver esta anormalidad, que no muchas veces se presenta, podemos empezar a presumir qué es lo que tenemos mediante ciertos estudios. Cuando nosotros empezamos a tener ya la asertividad de que es hipertiroidismo, que es la evolución o la secreción anormal de dos hormonas, que es T4 y T3, esto va a hacer que nosotros empecemos estar de una manera muy descontrolada. ¿Qué es lo que vamos a presentar? La sintomatología más frecuente es sudoración excesiva, hiperhidrosis. Por eso muchas personas empiezan a estar sudando constantemente y empiezan a tener también un problema de calor, porque muchas de estas personas lo empiezan a padecer a partir de los 45 años en adelante. Ojo, también se presenta en pacientes jóvenes de 20 a 25 años. ¿Hay algo que lo detona? Por lo general llegan a ser varios puntos. Uno puede ser la genética y otro puede ser también la alimentación o medicamentos que empezamos a consumir de forma habitual o discriminada. Por lo general empezamos a consumir luego, por ejemplo, salmón u otros alimentos que están ricos en estas hormonas y alteran la producción de hormona tiroidea, ya sea T3 o T4. Esto produce el crecimiento anormal y también la sintomatología que te estaba comentando, que son palpitaciones. Empezamos a sentir muchas palpitaciones y estas palpitaciones lo que hacen es darnos una sensación de temblor. Literal, estamos temblando, nuestro cuerpo empieza a temblar. Esta secuencia de padecimientos lo que nos va a llevar es que nosotros nos sintamos de alguna manera incluso hasta tristes o deprimidos. Vamos a tener evacuaciones constantes líquidas, diarreas. Estas diarreas también nos van a afectar físicamente. ¿Por qué? Porque vamos a estar cansados todo el día, aunque durmamos no vamos a descansar, no vamos a tener un sueño reparador. Entonces, durante todo este periodo vamos a estar irritables. Por eso hay que ir viendo a los pacientes para saber qué son los síntomas, cuáles son. ¿Se presentan todos los síntomas de jalón o puede ser que a lo mejor tenga fatiga, tenga cansancio, pero no diarrea o todos necesariamente se presentan? No se presentan todos. Por eso hay que estar muy de la mano siempre con un profesional de la salud, ya que hay algunos síntomas subclínicos que quieren decir que no se presentan. Se pueden presentar dos o tres y los otros no. Algunas personas que va relacionado al hipotiroidismo llegan a presentar o a confundirse con depresión o tristeza, ¿sale? Porque no están estas hormonas bien reguladas. Entonces, al tener todo este padecimiento se da un tratamiento erróneo. ¿Por qué? Porque no se está haciendo un perfil tiroideo. Es lo que te iba a preguntar. ¿Qué se hace? ¿Cómo identificas a través de qué? Digo, tú puedes hacer un diagnóstico, pero hay alguna prueba que se deba de hacer para comprobar. Se pueden hacer una gamografía, que es literal poner por vena unos químicos para ver cómo está la glándula tiroidea y también hacer un estudio químico de sangre para saber cómo están las hormonas tiroideas. ¿Qué es el famoso perfil tiroideo? Es el perfil tiroideo, exactamente. En este nos va a decir qué tanto están alteradas nuestras hormonas. Recordemos que la hormona T3 y T4 van a estar muy alteradas, van a estar en sobreproducción. De ahí el nombre de hipertiroidismo, hiperhormonas. Entonces, al estar en constante propagación durante todo el cuerpo, vamos a tener todas estas alteraciones. ¿Qué es lo que se hace? Lo que hacemos, primero, son tres etapas o tres tipos de tratamiento. El primero es dar yodo radioactivo. Este yodo radioactivo lo que va a permitir es eliminar ciertas células o glándulas tiroideas para eliminarlas, matarlas. ¿Por qué? Porque están habiendo una sobreproducción. Otro tratamiento es dar medicamentos, que es, no recuerdo el nombre ahorita, te lo digo, pero estos medicamentos, levotiroxina. Estos medicamentos lo que permiten es tener un control. Si estos dos tratamientos previos no se han corregido, la alteración tiroidea, recurrimos en menor medida, pero sí se llega a dar, en una extirpación de la glándula tiroidea. Y se sustituyen esas hormonas de forma exógena, o sea, por boca. Ok. ¿Qué otras consecuencias puede tener si te quitan la tiroides? La tiroides, muchos factores. Lo principal o lo más común es este tema que te comento de las palpitaciones. Estas palpitaciones, con el paso del tiempo, van a generar arritmias y estas arritmias van a generar descompensaciones cardíacas muy fuertes. Es por eso que el tratamiento debe de ser muy completo y deben de ser exhaustivos los exámenes que se realicen para evitarlos. Por ejemplo, en niños, cuando se llega a dar estos problemas, pues dan un problema de crecimiento. Se desarrollan, crecen rápido, pero no se desarrollan. Y ese problema es lo que permite que los niños se queden hasta cierta edad chaparritos y ya no se empiecen a desarrollar comúnmente o normalmente. Ok. Tenemos algunas preguntas del público. Por aquí, una persona nos dice a través de WhatsApp, yo tomo plata coloidal y también me tomo media tableta de levotiroxina al día. ¿Existe algún problema? No, ninguno. Digo, siempre y cuando esté avalado por su endocrinólogo. Aquí hay que ser muy precisos. Los médicos generales, que son los que llegan a resolver el 75% de los problemas médicos, deben de estar también muy apegados a lo que dicen los especialistas. En este caso, si estos medicamentos fueron indicados por un endocrinólogo, están perfectamente bien. Siempre van a ser recomendados a cada paciente. Y nada más darle seguimiento, ¿no? Claro, apegarse al tratamiento por completo. Fíjate que desde el fin de semana una persona por Facebook me escribió, se llama Vizgar, dice, Hola, buenos días. Podrá preguntar, ¿qué medidas hay que tomar para la contingencia ya que yo tengo hipotiroidismo? Bueno, está hablando de hipotiroidismo, no hipertiroidismo. Porque me dieron yodo, pero me preocupa que pase a mayores. Ok. Lo que te comentaba al inicio, la mayoría de los casos que son hipertiroideos van a terminar en un hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque primero empiezan a haber una alteración de estas hormonas y después viene un declive muy fuerte. Hasta cierto punto es lógico, ¿no? Sí. Este declive nos lleva a un estado de hipotiroidismo en el cual es más frecuente, pero un poco más severo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en relación con la pregunta? Pues debemos de cubrir todos los medios posibles. ¿Cuáles son? Lavarnos las manos correctamente. Si somos un grupo de riesgo o grupo vulnerable, por lo que se está presentando. Si puede haber una inmunosupresión, esto hace que el paciente, en este caso el que realiza la pregunta, sí esté más expuesto. Por eso hay que usar cubrebocas y lavarnos las manos constantemente. No tocarnos la cara, ya que este virus, como lo sabemos, entra por mucosas. Claro. Por aquí también nos dice otra persona. Yo padecía hipertiroidismo y sufría de cansancio extremo y hambre constante. Muchas personas confunden el comer mucho y estar delgado con el hipertiroidismo. Es correcto. Esa es otra sintomatología. La persona es muy delgada y aunque constantemente está teniendo hambre y come, su cuerpo por la misma sobreproducción de hormonas está quemando todo este tipo de carbohidratos y elementos. Por eso la persona es tan delgada. Por eso hay tanta sudoración. Porque el cuerpo está constantemente activo. Está en el metabolismo a todo lo que da. Hablando del peso, también nos preguntan si el hipertiroidismo ocasiona sobrepeso. ¿Qué puedo hacer para bajar? Ese es en el caso del hipotiroidismo. Hipotiroidismo. En el hipotiroidismo. Ese es el que sube. Genera un aumento de peso muy significativo. Por eso es importante tener en cuenta que la T3 corresponde a la estabilización de las hormonas tiroideas y la T4 al declive. Tienen que estar muy a la par para evitar el aumento o el decremento de estas hormonas. Muy bien. Pues ahí está. Gracias a todas las personas que nos han enviado llamadas. Y gracias, Alejandro, también por venir a la invitación. Que estés muy bien. Igualmente, gracias. Vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a estar hablando de amigos con derechos. Algo que cada vez está más de moda. Volvamos.